El 54 Festival Internacional de Teatro, Música y Danza de San Javier llevó la primera obra acogida por el Teatro de Invierno este sábado, Forever, uno de los mejores montajes de la temporada y reciente ganadora de dos premios Max. El gran público asistente disfrutó de una obra de máscaras sin texto que aborda desde la emoción, el mundo de la familia y la incomunicación. Una producción de la compañía Vasca Kulunka Teatro, coproducida por el Centro Dramático Nacional, que en distintas escenas, personajes y público fueron transitando por todas las emociones posibles, en lo que fue un crudo reflejo de los efectos de la incomunicación, sin renunciar, como en la vida misma, al humor. Como dicen los propios autores del espectáculo, tal vez lo perturbador, lo emocionante, es que la historia de la familia protagonista podría ser la de la nuestra. Gracias.